Me llevo los mejores recuerdos de San Pablo. Obviamente no voy a cerrar nunca las puertas de San Pablo. Sobre todo porque hice un vínculo muy grande sentimentalmente. Me sentí muy identificado con el club, con su historia, con la grandeza que tiene San Pablo. Y va a estar siempre en mi corazón. Por eso mismo nunca voy a cerrar las puertas de San Pablo. Y espero que el club siga creciendo, siga ganando títulos, que es lo que merece. Y es lo que tiene que hacer siempre por su grandeza. Mando un saludo a toda la torcida que siempre me apoyó, que siempre me trató con mucho amor. Y fue mutuo yo también. Me sentí muy feliz siendo acompañado por ustedes. Así que nada, lo mejor, muchos éxitos y nos veremos pronto.